Estamos acá con la 34ª peregrinación de los trabajadores y, Dios mediante, empezaremos horario y después hacemos las 5 paradas, una aquí a la vuelta sobre 9 de julio y Carbó, que es la Escuela Belgrano. Ahí va a hablar un docente, su vida como docente. Después llegamos al ferrocarril y allí tenemos la expresión, la campana de la esperanza, se llama. Enfermos oncológicos, niños, adolescentes o adultos que tienen problemas y que le han dado el alta, entonces va y se toca la campana. Eso me pareció extraordinario, visibilizarlo también para los trabajadores. Después de allí nos vamos a la Divina Gracia por el pronunciamiento, la capilla, para que las familias se expresen, con los gurises también. De allí nos vamos después por la Avenida de las Américas hasta un centro geriátrico de la tercera edad y allí nos va a hablar una persona que cuida a esas personas, lo que siente. Realmente es extraordinario, me encantó. Y luego pasamos al Procrear, donde también nos va a hablar la gente que recibió una casa, es una bendición. Hoy tener una casa propia es una bendición. Y después nos cruzamos a la loma y ahí, si Dios quiere, tenemos la misa a las 17 horas con el Monseñor Puygari. Especialmente, para pedir por los que no tienen trabajo. Nos pasó a nosotros, por eso empezamos esta peregrinación, la angustia de no tener trabajo, o la angustia de que estás por recibir el telegrama de despido, o la angustia que no sabés qué va a pasar y si tenés familia ni hablar. Y eso es algo feo, horrible. Y la peregrinación también sirve para que el que tiene trabajo pueda darle un abrazo, que se sienta acompañado a aquella persona. No estamos solos y tampoco nos salvamos solos, dice Francisco. Y esto me parece extraordinario. Y la peregrinación quiere hacer eso, caminar juntos, es el misterio de nosotros, digamos. Llevando todas las intenciones al santuario y pidiendo por los que tienen trabajo, por los que no lo tienen, por los que tienen y no son remunerados justamente. Y sobre todo también por tantas personas que sabemos que necesitan y sufren las distintas dificultades de la situación que vivimos. Y bueno, que como todos los años, pidiendo a Dios, muchas veces dando gracias. Recién me encontraba con gente de que estaba agradecida y venía a agradecer. Y muchos que, bueno, que piden por sí mismos o por otros. Solidariamente algunos vienen y se suman para darle gracias por otros. Y a pedirle. Yo creo que también, bueno, es difícil a veces poder acompañar, si no es con la oración. Porque no está en nuestras manos y en las manos de muchos, cambiar la situación que estamos atravesando. ¿Y ustedes de dónde son? De Alcaraz. Y nosotros nos enteramos por gente que organiza esto, digamos. No sabíamos de esto. Y entonces nos enteramos y sí quisimos venir. Bueno, entonces ya conocen el santuario allá de La Loma. Sí, sí, sí. Lo conocemos. Bueno, un hermoso lugar. Sí, la verdad que sí. Un hermoso lugar. Para que esté la máster, un hermoso lugar. Nos enteramos por José María, uno de los organizadores que se dedica a andar con la máster y a llevar la máster a cada pueblo. Y en Alcaraz nosotros no la teníamos a la imagen. Y él se organizó para llevarla. Y bueno, ahora nosotros con ella, todo el grupo, estamos organizando para hacer una ermita para llevarla a la máster a nuestro pueblo. Es la primera vez, como ellos dicen. Nos enteramos por José María y bueno, y acá estamos presentes para acompañarlo. Yo siempre, todos los años, lo acompañamos de Hacen Cana Paraná, porque tengo mis hijos que la hacen. Así que apoyos a ellos y al grupo de Alcaraz que vienen, siempre los apoyamos. Y gracias a Dios, acá estamos. Con ganas de estar acá, de agradecer por el trabajo de todos y por los que no tienen también, pedir para que pueda mejorar la situación. Hay muchas cosas buenas para las que agradecer, digamos, muchas posibilidades que arrancan y demás. No solo nuestras, sino de todos los que están alrededor nuestro. Y bueno, hay mucha gente también que la está pasando mal y que todos queremos que esto mejore. Número 34 es algo que han comenzado nuestros padres, ¿no es cierto? Siempre pidiendo por el trabajo y una vez que lo tenemos, también agradeciendo. Muy importante. Es algo que también nos cuesta. Cuando en los momentos difíciles, por ahí siempre nos acordamos de Dios, de la máster, buscamos ayuda en todos lados. Y a medida que pasa el tiempo se nos van dando las situaciones, pero nos olvidamos una vez que sale. Así que no, hay que volver a la cultura del agradecimiento, ser agradecidos con las personas y con la máster.